Ok, este fue el repaso de nuestros autocodificadores, ahora pasemos a qué onda con los autocodificadores de variación. Bueno, en el caso de los autocodificadores de variación, la historia es muy similar, solamente que ahora lo que tenemos es una codificación que se divide en dos partes. Una es un vector de promedios, le voy a poner mu, y el otro es un vector de desviaciones estándar, o de una métrica que te dice algo sobre el esparcimiento de una distribución. Y utilizando estos valores, pues recuerden ustedes que tenemos la definición de una distribución, ¿verdad? Una distribución, tenemos un promedio, ah, aquí, perdón, se me olvida que tenemos como es la cámara, déjame hacer esto más grande. Entonces, tenemos nuestro código, pero el código, ahora lo vamos a dividir en promedios, o medias, y sigmoides. Y por qué hacemos, perdón, sigmoides, no sigmoides, sino desviaciones estándar, o varianzas. Sigma. Sigmas. Entonces, cuando tú tienes una distribución, tienes el promedio, de una distribución tienes el promedio, y tienes también sigma. Esto te dice las propiedades de una distribución, en este caso, gaussiana. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar el código para tomar muestras de una distribución gaussiana. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a definir una serie de distribuciones, donde vamos a tomar cada uno de los valores que tenemos aquí, y vamos a generar una distribución con un promedio y una varianza. Y de cada una de esas distribuciones, aquí dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6. De esas seis distribuciones, tomaría un valor. Entonces tendría un código ahora de, aquí se le dice, después se le hace un muestreo. Es decir, el siguiente paso es hacer un muestreo. Entonces tienes un muestreo de 6. Y para hacer el muestreo se utilizan esta información y esta información. Y nada, lo que sigue ya es lo mismo. De aquí ya tu autocodificador sigue siendo la misma arquitectura. O sea, lo que yo dibujé acá, esta parte, esta parte que yo dibujé aquí, es la misma parte después del muestreo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces la diferencia es que ahora el espacio latente proviene de una colección de distribuciones. Oye, Inán, esas distribuciones que tenemos ahí, todas son obligatoriamente gaussianas. O sea, ¿no podrían ser como cuasonianas? Esa es una excelente pregunta. ¿Se acuerdan de nuestra función objetivo, verdad? Bueno, pues a esta función objetivo le vamos a agregar un término que normalmente se hace con una, que se llama la divergencia de KL. No sé si la han escuchado. Pero esta divergencia de KL te va a permitir tomar este vector y decir, ok, ¿cuál es la distancia de este vector con muestras que tú tomes de... No muestras, sino con las estadísticas de otra distribución que tú quieres que sean las... La distribución capturada ahí en el centro. Y ahorita nos va a dar tiempo de meternos en este detalle porque vamos a escuchar la mandalena, pero podemos hablar después un poco más. Pero básicamente, a través de esto... Esto lo pueden pensar como un término de regularización. Esto es un término de regularización que les permite ponerle forma a esta distribución. Y normalmente sí es una distribución gaussiana lo que se usa. Hay otras técnicas para hacer que la forma... Es muy interesante lo que tú dijiste, porque tú dijiste, yo quiero que tenga una distribución pozoniana o que tenga una distribución fulana, sultana, perengana, ¿no? Pero solamente ponte a pensar, ¿por qué quieres que tenga esa distribución? Es que, bueno, yo lo estoy pensando... O sea, pensé en la pozoniana, porque eso es como una distribución que se utiliza muy comúnmente en neurociencias, ¿no? Ajá. Para analizar las tasas de disparo, a veces se recurre a las... Sí. Mientras más tiempo pase, más grande va a ser el promedio. Sí. Pues se podría intentar. Se podría intentar. Ok. Pero al final de cuentas, recuerda que aquí cuando generaste este código, tú básicamente le pones toda tu fe a la red y la dejas que haga lo que quiera, ¿verdad? De forma similar sería aquí, que tú le pones toda tu fe a la red y pues nos vamos a propiedades gaussianas y decimos, ok, vamos a dejarla que aprenda alguna relación gaussiana. Pero hay otras... Hay unos procesos que se llaman billectores, no sé cómo se llama en español, se llaman bijectors, donde lo que haces es tomar esta distribución que sigue siendo inicialmente una... Se optimiza para ser gaussiana. Pero estos billectores son como... Imagínate que son capas densas de una red neuronal, pero que son específicas para transformar de una forma como lo hacen las redes neuronales. Las redes neuronales no les dices qué operaciones quieres que hagan en una capa, sino que dejas que aprendan. Estos billectores son capas que le agregas aquí al código de muestras y hace transformación de la distribución para lo que el algoritmo de optimización decide que es lo óptimo. Y la misma manera que tú dejas que tu algoritmo de optimización te optimice tus capas. Ahora, hay un gran problema aquí. El gran problema es que tú puedes tomar las muestras de estas distribuciones, pero cuando tú haces el muestreo de estas distribuciones, no hay... Ya no hay un gradiente. Cuando tú haces el muestreo de estas distribuciones, ya no puedes hacer la derivada porque tomaste de esta distribución, entonces ya no... Hay una... Se desconecta tu gráfica. Una cosa es generar tus promedios y tus sigmoides, pero ya después cuando haces esos promedios y tus sigmoides para sintetizar distribuciones, ya se desconecta la gráfica porque estás haciendo como un proceso de muestreo. Es como si estuvieras muestreando datos nuevos sin saber cuál es la relación de los datos de entrada con los datos que ahora estás muestreando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se hace un truco. Se hace un truco donde se asume que este muestreo... A ver si se alcanza a ver aquí. Este... El muestreo... Lo que se hace es... Multiplicar... Este... Esta distribución está centrada en cero y le ponemos... Una varianza de uno. Entonces, se multiplica por tu... Vector... De... Varianza... Y se le suma... El promedio. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando haces esto... Ya... Tu vector de promedio. Es lo que me refiere. ¿Qué es lo que sucede? Cuando haces esto... Como estás haciendo una multiplicación y una suma... Eso sigue siendo diferenciable. Eso sigue teniendo una derivada. Y el proceso de muestreo... Ya ahora es... Como constante a esta distribución de... Promedio cero... Y varianza de uno. Entonces, en lugar de explícitamente decir... Y voy a tomar... Decir que vas a tomar... Muestras de una distribución... Con propiedades estadísticas que encuentras en tu código... Lo que se hace es... Multiplicar las propiedades... Usar las propiedades que encuentras con tu código... Para multiplicar y agregarle un sesgo... A esta distribución... Que es la distribución... Gaussiana. Y esto se lee... Cuando ustedes busquen en internet... Y ven de... Codificadores de variación... Van a escuchar que se habla de... El truco de la reparametrización. Van a ver una y otra vez que... Se habla... Este es el truco de la reparametrización. El truco de la reparametrización... Es esto que les estoy hablando aquí. Este punto... En el que... A lugar de explícitamente tomar... Muestras de distribuciones... Con la información que tenemos aquí... No sintetizamos estas distribuciones... Utilizamos la misma distribución... Y... Solamente la multiplicamos por la varianza... Y por la sigmoide de... Por la... Por el promedio, perdón. Les sumamos el promedio... Para así... Generar nuestras... Nuestras muestras... Que van a ir al código. Es así como... Funciona... Ya existen... Supongo como... Objetos en librerías... Para... Generar autocodificadores... Sí... Sí... Hay... Hay librerías donde... En una línea... Nada más le pasas tus datos... Al autocodificador de variación... Creo que Keras... Tiene un autocodificador de variación... Ya completamente escrito... Y... En general... Hay muchísimas... Este tipo de modelos... Son muy interesantes... Hacia... Todo el mundo... Porque con este tipo de modelos... Son con los que se generan caras... No sé si han visto... Eh... Que te muestran... No... Esta cara no existe... Pero en realidad... Eh... Es... Es generada con un autocodificador de variación... Diego Magdalena... Yo... Yo no tenía duda... Justo en función de eso... Si se utiliza como para expandir datos... Aumentar los datos... Se podría usar para expandir los datos... Una vez que tienes tu código de... De... Variación... Le alteras el promedio... Y la sigmoide... O tomas muestras... De esas distribuciones... Y vas a sintetizar cosas que... Se parecen... Porque estás utilizando las propiedades estadísticas... Que aprendió tu modelo de autocodificación... Pero... Van a ser distintas... Porque tienes esta distribución... Y vas... Y es una mejor aproximación... Que lo que tienes acá... Porque aquí... Aquí no hay variación... Esta red está toda como... Pues son operaciones de matrices... Y sesgos... Que están... Limitados a los datos con los que... Y... Y...